Muy buenas tardes amigos del Piñero Periodismo y Debate, mi nombre es Carlos Zabat, estamos en la recta final del conocido mes del testamento, cuáles son los beneficios por hacer este trámite en todas las notarías en este mes. Muy buenas tardes amigos del Piñero de la Cuenca, mucho gusto estar con ustedes. Miren, el beneficio de otorgar su testamento es dejar una persona indicaciones documentales sobre su patrimonio para que se ejecute después de su fallecimiento. Un poco frío tener que hacer esta explicación, pero es un trabajo que se deja para que se ejecute posmorte. Indicaciones propias del patrimonio de una persona. El mes del testamento es el mes en que a nivel nacional los testamentos tienen un costo único. Es de 1.600 pesos este mes de septiembre. Lógicamente, tal vez en algunas entidades federativas, por razón de su economía, los trabajos y servicios no tal vez son más caros, tienen un costo mayor. Entonces, a ese tipo de entidades reciben mejor beneficio. Aquí tal vez veamos si algunas personas digan, pues es un poco caro, o está dentro de un precio normal, no le encuentran algún punto de equilibrio, pero son convenios nacionales donde se exhorta a los ciudadanos mexicanos a que vayan asegurando su patrimonio en razón de los privilegios de su familia, de su seguridad jurídica. El mes del testamento es en septiembre. En algunas entidades federativas se va prorrogando para el mes de octubre. Posiblemente, estoy casi seguro que en Oaxaca se va a prorrogar el mes de octubre. Espero que sí, pronto lo voy a consultar. Y se invita a la ciudadanía que haga conciencia en relación con su patrimonio, en relación con su ciclo de vida biológico. Para que tome una decisión, para evitar controversias a futuro, o para asegurar su patrimonio en relación con sus mismos familiares. Es muy importante. Su servidor les recomienda que asistan a su notaría de confianza, con su notario de confianza que reciban, la asesoría profesional, para tener una idea concreta de lo que es el testamento, los requisitos que se necesitan para elaborar un testamento, así como también, en qué consiste la ejecución de un testamento, qué es lo que continúa después del fallecimiento del otorgante. Yo en particular, estoy a sus órdenes para darles la asesoría que deseen de todo tipo, independientemente de la asesoría del mes del testamento, cualquier tipo de asesoría en relación con su patrimonio, en relación con su vida civil, que tenga una amplia relación con la actividad notarial para recibirlos. Yo acostumbro a dar las asesorías de tipo gratuita. Entonces, en este mes, estoy en la mejor disposición de atenderlos y de darles la asesoría necesaria. Yo con algunos municipios he tenido el acuerdo de trabajar con ellos y hemos hecho acuerdos mucho más económicos del precio que les acabo de comentar y hasta el mes de diciembre. Ahorita lo tengo con lo más bonito. Y estoy dando pláticas a algunas comunidades y ejidos por conducto de sus autoridades ejidales en relación con su patrimonio. ¿Horario de atención y días de atención específicamente de la notaría pública 76? De lunes a viernes, de 9 a 14 horas, de 17 a 19.30. Y los sábados sí, elaboramos a puerta cerrada, previa cita. Con todo gusto estamos. Muchas gracias. Previa cita hasta las 2 de la tarde.